¡Hola mis amores! El día de hoy quiero contarles una noticia que me llena de felicidad el corazón y es que tengo mi cara en un producto de maquillaje y es un producto que yo amo con todo mi ser me encanta y les voy a contar todo respecto a esto en un segundito así que sin más preámbulo, ¡vamos a empezar! ¡Hola mis amores! y yo les dije que obviamente porque es que el betún, el anterior es este de acá esta es la anterior presentación y yo no sabía que le iban a cambiar la presentación y todo solamente me dijeron que si quería aparecer en el betún y yo dije ¡obvio! porque lo uso literalmente todos los días, todos los videos que han visto, por lo menos los últimos 10 videos estoy usando este en el tono taupe porque es divino, o sea siento que el color me peda me peda, siento que el color me queda perfecto así que les dije que sí y yo aparezco como les digo en el tono taupe que es el que uso yo y me tomé esta foto divina, no me dijeron, o sea ¡ay! siento que es algo linda ahí obviamente la diferencia de tiempo se puede ver en mi cara ahorita tengo un montón más de papada y de cachetes pero ahí estaba como más diva justo en el momento de la foto entonces fue chévere pero me imagino que ustedes tienen la misma pregunta que yo tenía desde el inicio y es cuánto producto de diferencia tienen estos dos porque este se ve obviamente más grande que este de acá y el anterior tenía 8 gramos de contenido y este nuevo tiene 8 gramos de contenido ¡wow! ¿yo qué? yo pensé que venía menos producto yo había leído 5 gramos pero leí mal, dice 8 gramos es que no tengo las gafas puestas, ustedes saben que yo sin gafas no veo un pepino pero los dos tienen la misma cantidad de producto y eso me parece genial juraba que tenía menos porque era más pequeñito ok, eso está chévere y mis amores tiene algo adicional y es este pampleto de acá o no sé cómo llamarle que es parte del empaque y no es porque mi cara divina está aquí sino por la parte de atrás eso es lo que me parece que es muy útil del nuevo empaque además de que la superficie sea más pequeña no se seque, y sea como más de un producto para cejas más que de una sombra entonces aquí, bueno el paso a paso no es tan explicativo pero tiene en la parte de acá un código no sé cómo se llaman esos códigos código QWERTY, no tengo ni idea bueno, tiene un código que si ustedes lo leen con el teléfono los va a llevar a un tutorial para que ustedes sepan cómo utilizar este betún y eso me parece genial todos los empaques tienen un tutorial pero si ustedes siguen este código de aquí las va a llevar al tutorial que yo hice para hacerme las cejas con este tono pero si ustedes no tienen mi mismo color de cabello o el mismo color de mis cejas también traen un montón de colores diferentes y ya les voy a mostrar quién aparece en cada color porque eso me parece súper emocionante pero todos traen esta parte de atrás y el código así que por ejemplo en esta que es dark brown que es el color que yo usaba antes aparece Naila Londoño que se ve preciosa en esa foto y si ustedes siguen este código de aquí atrás las va a llevar a un tutorial de Naila Londoño lo que estoy haciendo ahorita es descargando una aplicación de esas que pueden leer los códigos Quere hay algunos celulares que los leen sin aplicación el mío no o al menos yo no sé entonces voy a abrir esta aplicación y lo voy a poner sobre el papelito este de Naila Londoño y vamos a ver para dónde nos lleva este video ¡Qué loco! y esto nos lleva a un tutorial de Instagram yo pensé que todos los tutoriales eran en YouTube pero no, el mío es en YouTube y este tutorial está en Instagram me encanta la forma que ella tiene en las cejas porque son como súper arqueadas las mías no son así, son como más rectas y lo que me alcanzo a dar cuenta ahí es que ella tiene una mano muy suavecita para utilizar el betún y se ve bastante suave y muy natural en cambio yo aplico más cantidad y se ve un poco como más fuerte como más pigmentada pero como les digo vamos a seguir viendo quién aparece ya vimos que Naila está en el tono dark brown y veamos por acá acá al lado tengo la cajita así que veamos quién sale por acá en el tono blonde está Makeup by Wendy a ella no la había visto hasta que vi esta foto y se ve preciosa o sea las cejas se le ven súper lindas el cabello está súper lindo la foto es divina en general y me dan ganas como de seguir el video será que hacemos este video siguiendo los otros videos y reaccionando a los otros videos hagámonos y vamos a seguir el tutorial de esta mujer chum 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 ahí dice browse website o sea ah ya ok está en youtube esta sí está en youtube y resulta que hoy voy a estar enseñándoles cómo hacerlo ay me encanta el acento que tiene tiene un acento súper bonito veamos qué tal se hacen las cejas adelantemos el video na 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 ah ok y aquí llegamos al video ay miren ella usa algo diferente ella está usando otra brocha la brocha que viene con el kit es una pequeñita que ya les voy a mostrar bueno les voy a hacer el acercamiento de la brocha ahorita a mí la brocha la parte de la punta me parece que sí es a mí la punta de la brocha me parece que está perfecta para hacerse las cejas pero el mango para mí personalmente es muy cortito yo no les voy a decir mentiras mejor dicho ustedes me conocen y la verdad es que yo tengo síndrome del túnel carpiano y agarrar eso tan pequeñito fue horrible para mí entonces se me empezó como a encalambrar la mano y no definitivamente no la punta de la brocha me encanta o sea me encantaría que viniera con un mango más largo porque la punta está perfecta así que el pincel yo no lo utilizaría pero lo que sí le recomiendo es como tal el betún nunca se me corre si llueve tampoco se me corre si sudo tampoco se me corre me parece que es muy resistente y muy pigmentado eso es lo que amo la brocha no y llegué al punto de la brocha porque ella está usando una brocha plana no es angular como las que tiendo a usar yo sino una brocha plana para hacerse las cejas y eso me parece súper chévere porque cada quien se hace las cejas con las herramientas que se le hacen más fáciles y a veces de pronto lo que yo les enseño o la forma que yo les enseño a hacer no es lo que se les puede hacer más fácil a ustedes así que eso me parece chévere para ahorrarles la parte de la leída de los códigos los voy a dejar los videos en la cajita de descripción todos los links en la cajita de descripción para que ustedes los puedan ver y vamos a ver otro color este es el tono London me estoy quedando sin voz y aquí aparece la hoja y mirenme esa cara tan hermosa o sea ella tiene una sonrisa que yo de verdad la envidio se ve súper linda así que vamos a leer el código de la hoja a ver a dónde nos lleva este también nos lleva a Instagram les juro que pensé que todos iban a estar en YouTube pero no ese color me encanta o sea lo que les digo para las chicas de pelo negro que no quieran verse como de expresiones fuertes porque hay mujeres a las que las cejas negras les quedan divinas pero siento que hacen muy fuerte como la mirada entonces de pronto si ustedes no se animan de una al negro el tono London es perfecto y este tutorial está súper rápido súper lindo y la música está genial pero vamos a ver otro color a ver qué tal está esto por acá pensé que era un bicho y era una carachita que tenía en el codo y hablando del tono negro por aquí está una de las personas que siento que sí les queda súper lindo el color negro ella se llama Angie Makeup y me encanta cómo se hace el maquillaje creo que es también súper bonita veamos a dónde nos lleva su código también nos lleva a Instagram y veamos qué tal ella utiliza una de esas brochas que yo recomiendo bastante que son las de ángulo y empieza desde el inicio de la ceja es una técnica completamente diferente a la que yo hago ah bueno ella se hace una ceja muy tipo Instagram que es es distinta a la que yo hago pero me gusta mucho cómo se ve para fotos y para maquillaje súper fuertes y veamos otro siento como que estoy abriendo una caja de regalos porque no solamente viene el color sino que viene con información adicional no sé por qué pero a mí las cosas tecnológicas me llaman mucho la atención este de aquí es el tono caramelo y lo está modelando Nova Makeup a ella no la conocía no la había visto pero sus cejas se ven súper lindas se ven bastante gruesitas y el color se ve bien clarito siento que para las chicas que sean un poquito rubias este les va a quedar súper lindo también sigamos el tutorial para ver dónde nos lleva estoy dejando todo separado o sea el este del cosito creo que me va a pegar una perdida después este también nos llevó para Instagram ahí nos mostró la brocha que utilizó ahí ella hace la técnica de la anterior chica que vimos que es hacer la línea por debajo luego arriba y luego rellenarla y marcar muy bien el arco voy a hacerla súper gruesitas creo que miren el color de cabello que ella tiene se le ve muy lindo ese tono porque es un color como rubio oscuro creo que va perfecto ay esta me encantó cuando la vi este es el color chocolate y lo está modelando Karo Makeup creo que así aparece sí Karo Makeup a ella me encanta verla o sea ella habla esta mujer habla hasta por los codos es impresionante o sea los primeros videos que veía de ella que no eran tan editados eran súper largos y a mí me encantaba o sea yo soy fan de los videos largos y me encantaba ponerla y escucharla mientras limpiaba mientras ordenaba la ropa mientras me maquillaba lo que sea o en la noche me encanta como se maquilla siento que tiene una cara preciosa y veamos que tal se hacen las cejas a ella siempre la he visto con el cabello como rojizo aunque se lo ponga cafecito o de cualquier color siempre tiene como un subtono rojizo suavecito que siento que a la piel de ella se le ve súper linda este tono sí es bastante rojito y con el rojo del cabello que ella tiene siento que se le ve perfecto y también hace la técnica de limpiar en la parte de abajo y arriba con el corrector la verdad es que eso yo no lo hago porque siento que no sé a mí me gusta más que queden lo más natural no natural no como no tan perfectas como que no quede tan instagram ¿me entienden? no sé cómo explicarme pero si hiciera una foto así súper diva de hecho para la foto que hice en el empaje sí lo hice para que me quedaran perfectas y no como medio raras bueno les recomiendo muchísimo el canal de hecho de caro make up porque me encanta me encanta muchísimo mis amores tocó parar este video un momentito porque la vecina está haciendo un ruido con su remodelación que me estoy enloqueciendo pero me voy a quitar los gafas y vamos a terminar esto porque solamente nos queda uno entonces vamos a aprovechar que se callaron un momentito ¿ya escucharon? lo siento si los escuchan de fondo y ahora vamos a ver el último tono que tengo aquí es light brown y aparece esta mujer espectacular se llama style and mascara yo no la había visto la verdad y me encantan sus cejas porque me recuerdan a Megara y miren el color que tiene en los ojos un azul con glitter divino veamos a donde nos lleva este código y nos lleva a instagram así que el video lo vamos a encontrar allá hay es un video de al lado con dos herramientas y con mi paleta de betones de cejas hay tiene una voz súper linda como súper calmada muy puestecita está súper chévere eso y miren que el video aunque es en instagram no es de los que son cortitos sino que está muy detallado ahí muy detallado el paso a paso de lo que ella está haciendo así que empieza por la colita luego se hace pelitos esa es una técnica que me gusta muchísimo y no la he podido como perfeccionar la veo en internet y me parece genial pero siento que no la he podido perfeccionar muy bien todavía ella se está haciendo los pelitos al inicio y termina con una foto del resultado me parece súper chévere este estilo de subir videos a instagram yo creo que me voy a tener que despedir de ustedes más rápido de lo normal porque estoy aprovechando que ellos se callaron por eso no les he podido subir video lo siento lo siento muchísimo mis amores recuerden que les voy a dejar los swatches de todos los tonos al final de este video también recuerden que las amo con todo mi corazón y nos vemos en el siguiente video chao chau 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 Gracias por ver el video.